Noticiero Ciudadano Y en lo internacional, presidente de los Estados Unidos condena el ataque en Siria y promete acabar con el grupo terrorista Estado Islámico. Allí se trataron varios temas de importancia que se los contamos a continuación. Delegados de los movimientos políticos. En el 97% de las juntas receptoras del voto se tuvo delegados de las dos organizaciones políticas, de la Alianza Creo Suma y del Movimiento País. Pero no delegados que llegaron únicamente al escrutinio. Delegados que estuvieron en la instalación de las juntas receptoras del voto entre las 6 de la mañana y las 7 de la mañana y que firmaron el acta de instalación, delegados que vieron el proceso de votación, las 10 horas de votación y delegados que estuvieron en el escrutinio. Aquí quiero contarles algo muy importante. Los dos delegados de las organizaciones políticas firmaron las actas de escrutinio. Las actas que tenemos, en su gran mayoría, están firmados por los delegados de las organizaciones políticas y obviamente esas actas son las actas que están escaneadas y que se pueden verificar escaneadas en la página web. Ustedes pueden ingresar y pueden ver las firmas de los delegados de las organizaciones políticas. Que el fraude ha sido informático. Yo he dicho que si hay un fraude, es un fraude moral por tanta infamia y tanta mentira alrededor del proceso electoral. Pero vamos, hoy se habla, ya no se habla de votantes muertos, ya no se habla de exceso en el padrón, ya no se habla de papeletas marcadas, no. Hoy se habla de un fraude informático. Se dice que las actas físicas que tienen las organizaciones políticas y que se entregó una copia a ellos y que estaba publicada, hoy se escanea y el sistema vira resultados. Falso, infamio, imposible. Por tanto, es fácil comprobar. El acta física, pero no trucada, no tomada una foto y cambiada y puesta en las redes sociales. No, no, acta física real con el acta que está en la página web. Procedimiento postelectoral. Una vez que notificamos los resultados, bueno, primero ya están resultados definitivos al 100%, se acabaron las audiencias públicas de escrutinio y voy a empezar el cronograma una vez que notificamos resultados. Notificamos resultados y las dos organizaciones, Creo Suma y Alianza País, tienen el derecho de objetar esos resultados en un plazo de dos días. Tienen dos días una vez que son notificados. El pleno del CNE tiene un plazo de dos días para resolver esa objeción. Sobre esa objeción, las dos organizaciones políticas tienen otros dos días para impugnar esa objeción. El pleno del CNE tiene tres días para resolver esa impugnación. De las resoluciones que el CNE resuelve sobre esas impugnaciones, las dos organizaciones políticas tienen un plazo de tres días para presentar una apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral tiene un plazo final de cinco días desde que recibe el expediente para resolver. Estos son los días y los recursos en el tiempo para llegar a proclamar los resultados definitivos. Si las organizaciones políticas utilizan el máximo de días, es decir, para la objeción, para la impugnación, para la apelación, y el Tribunal Contencioso Electoral resuelve y está ejecutoriado, sólo ahí el Consejo le pide una certificación y en ese sentido el Consejo puede proclamar los resultados. Si sumamos los días, los días máximos, estamos hablando de un promedio de 13 a 15 días, si sumamos todos los días y si las organizaciones políticas deciden poner todos los recursos. La misión Manuela Espejo, los programas como Ecuador sin barreras, Ecuador sin niños en las cárceles, equiparando oportunidades y todos somos iguales, son la carta de presentación del presidente electo Lenín Moreno, quien a través de ellos da cuenta de una vida dedicada al servicio de los ecuatorianos. El presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno, durante su primera rueda de prensa ratificó su postura de extender la mano a todo ciudadano que quiera trabajar por el país. La mano está tendida para hablar acerca de los grandes objetivos nacionales. El momento en que se acerque cualquier persona, incluido él por supuesto, hacerlo será muy bien recibido. Moreno dejó en evidencia su visión de futuro desde su época como vicepresidente. Su labor se concentró en la inclusión social y económica de las personas con discapacidad y la atención a aquellos ciudadanos con enfermedades inusuales y catastróficas. La misión Manuela Espejo es una de sus primeras acciones que impulsó como vicepresidente de la República. Esta iniciativa única en la región ubicó, registró, diagnosticó y brindó ayudas técnicas a más de 265.000 personas con discapacidad, hecho que cambió la vida de quienes siempre fueron excluidos. De igual manera, se implementó el Bono Joaquín Gallegos Lara, que es un incentivo económico para las personas con discapacidad severa. Este programa mereció un reconocimiento por parte de la comunidad internacional, que lo designó como promotor y defensor de los derechos de las personas con discapacidad y que, a finales de 2012, lo llevó a ser candidato al Premio Nobel de la Paz. Su labor también fue reconocida en el exterior. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, lo designó en diciembre de 2013 como su enviado especial sobre discapacidad y accesibilidad, cargo que fue renovado en dos ocasiones. Lenín Moreno, quien recibirá la investidura como presidente de la República el próximo 24 de mayo, da cuenta de una vida dedicada al diálogo, los consensos y acuerdos que encaminen el buen vivir de la ciudadanía. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. En una entrevista para Teleciudadana, el analista político Julio Peña Ilillo se refirió al contexto político que vive el Ecuador. Entre los datos más relevantes destacó el rol de los medios de comunicación. Lo que están tratando de hacer desde los medios privados ya desde hace 10 años es obligarnos a pensar como ellos quieren que pensemos. Ellos están determinando los sentidos de lo bueno, de lo incorrecto, de lo que debe ser y de lo que no debe ser. Y es ahí donde nosotros, como televidentes críticos, debemos hacer un freno a todas estas imágenes e informaciones que vienen de estos medios privados. ¿Por qué? Primero, Sedatos, ¿para quién trabaja? ¿Es una empresa independiente o es una empresa vinculada al banquero? Si es una empresa vinculada al banquero, hay conflicto de intereses. Segundo, ¿las encuestas son datos fehacientes de los votos o nos indican una tendencia? Si nos indican una tendencia, incluso diciendo que los datos de Sedatos eran correctos porque luego vimos que han sido manipulados, no son los datos finales. Los datos finales solo lo puede dar el organismo competente. Nosotros hemos venido detectando, digamos, a través de algunos análisis políticos y de perspectivas comparadas, es la emulación o la copia de un formato o franquicia a lo que ha sucedido en Venezuela. Es terrible ver que justamente los sectores de CREO y SUMA se rasgan las vestiduras diciendo que no debemos parecernos a Venezuela, pero sin embargo ellos están aplicando todos los repertorios de movilización violenta que se está utilizando en Venezuela. Y dentro de esas estrategias una es la del fraude. Lastimosamente, en lugar de tener un debate de ideas y de propuestas políticas, lo que nosotros estamos viendo es que ellos intentan meterse por la ventana. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto nosotros es que nuestros pueblos están ratificando constantemente en las urnas la necesidad de estados más solidarios. En otro tema, el Servicio de Rentas Internas recuperó hasta el momento para el fisco 66 millones de dólares, luego de investigar depósitos irregulares en paraísos fiscales. Tras la denuncia realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas y que se conoció como los papeles de Panamá, la entidad ha descubierto a un total de 2.112 empresas offshore con beneficiarios ecuatorianos, quienes utilizando la firma de Mossack Fonseca presuntamente evadieron impuestos, lavaron dinero y eludieron controles en detrimento del país. Las acciones emprendidas por el Estado han dado como resultado la recuperación de 61, 66,1 millones de dólares, producto del control efectuado a seis contribuyentes. De acuerdo a esta información difundida por el diario El Telégrafo, el Servicio de Rentas Internas continúa las investigaciones, pues se conoce que existen actualmente un total de 214 empresas offshore activas, de las cuales 126 están en Panamá. Es momento de hacer una pausa, pero antes queremos recordarle que el día de mañana a las 20 horas por la señal de Tele Ciudadana, el presidente Rafael Correa ofrecerá una entrevista para el programa Crónicas de América, conducido por la periodista Cintia García. Gracias por su amable sintonía. Agricultores de las zonas rurales de la provincia de Imbabura recibieron las escrituras de sus terrenos. En total se han entregado 280 mil títulos de propiedad en los últimos 10 años. 127 productores rurales de la localidad de Chilcapamba, provincia de Imbabura, recibieron los títulos de propiedad de sus tierras. Esto les permitirá cultivar sus productos con tranquilidad. El acto se efectuó el pasado 24 de marzo con la presencia de Javier Ponce Ceballos, ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, quien además expuso la propuesta de la gran minga agraria. Es el punto de partida de una propuesta política y social que nosotros le hemos presentado al compañero Lenín Moreno y que él ha denominado la gran minga agropecuaria. Porque todo compañeros comienza por la posesión de la tierra. Segundo Pijal, quien es uno de los beneficiarios, afirmó que una vez que tiene la escritura de su terreno, potencializará la producción de maíz para comercializarlo a las comunidades. Sí, nosotros venimos sembrando desde hace tiempo y pues el terreno ha estado sin documentación y como le mencionaba anteriormente, pues gracias al magab se ha hecho realidad esto y ahora está documentado nuestra escritura. Por su parte, Dolores Cacagua, pobladora de Eugenio Espejo, en Otavalo, dijo que con este título se siente contenta porque se le garantiza tener su propio terreno. En este título yo me quedo contenta porque ya me queda mi terreno hecho propio. Yo en mi terreno yo cultivo así chuclitos y habitas y hace frescos. Y yo con todo el año yo cultivo a veces y en ese terreno yo cultivo todo el año. Y si no más yo. Cultivando vivimos. Yo hago así. En su intervención, Javier Ponce precisó que en esta década se entregaron 280 mil títulos de propiedad. Además, señaló que con la nueva ley de tierras se intervendrá por lo menos en 200 mil hectáreas que serán transferidas a los pequeños productores que no tienen tierra. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. En el ámbito turístico le contamos que Esmeralda será el escenario del circuito latinoamericano de surf 2017. Esto en el evento denominado el Alas Latin Pro Esmeraldas al Mundo. Desde el 9 al 6 de abril, Esmeralda será el epicentro del surf latinoamericano. Por primera vez en esta ciudad y en el renovado malecón de la playa Las Palmas, se realiza la sexta fecha del circuito latinoamericano de surf 2017. En este evento participarán los mejores surfistas latinoamericanos en las categorías Open, SUP Surf, entre otras, pues este evento forma parte de los preclasificatorios para los Juegos Panamericanos Lima 2019. El Alas Latin Pro Esmeraldas al Mundo, que es como se denomina el evento, reparte puntos y 30 mil dólares en premios, por lo que es uno de los más importantes del circuito latinoamericano y genera gran interés entre los deportistas y los armantes del surf, constituyéndose en una oportunidad para la promoción turística de la provincia y de la ciudad de Esmeraldas hacia la región y el mundo. Entre los más destacados surfistas de la región están deportistas de Ecuador, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Costa Rica y Uruguay. El pronóstico para estas fechas es excelente, con olas de metro y medio que permitirán realizar maniobras con fuerza y velocidad, de acuerdo a lo que manifiesta la Federación Ecuatoriana de Sur. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. También le contamos que el Tren Crucero de Ecuador se encuentra nominado como Mejor Tren de Lujo de Sudamérica en los World Travel Awards de este 2017. Dicha nominación permite visibilizar al país como un destino turístico. Uno de los productos turísticos más importantes del Ecuador, el Tren Crucero, por cuarto año consecutivo competirá en la categoría Mejor Tren de Lujo de Sudamérica en los World Travel Awards, certamen conocido como los Oscar del Turismo. Esta nominación le permite a nuestro país visibilizarse y posicionarse a escala nacional e internacional como un sólido destino turístico, con abundante riqueza y diversidad natural, cultural, gastronómica, entre otros, convirtiéndose en un pilar para la dinamización de la economía de las diversas regiones de nuestro país, según explicó en un comunicado la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador. Usted puede apoyar esta nominación votando en la página web www.worldtravelawards.com slash vote hasta el 19 de julio. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Otro tema Misión Galápagos es una serie científica que será emitida por la cadena BBC desde el 30 de mayo en Londres. Una travesía que explora las Islas Galápagos será presentada en la cadena BBC como serie de televisión con formato de expedición científica, se denomina Misión Galápagos. Esta expedición por el archipiélago combina lo último en ciencia y tecnología, incluyendo una máquina portable de rayos X, un sensor de escaneado, submarinos y la última tecnología fílmica y gráficos de vanguardia. Con estos equipos, la serie explora las profundidades del océano, el bosque de escalesia, entre otras locaciones de las islas, como el Volcán Wolf, a donde se dirigen en el primer episodio para conocer más sobre el único hábitat existente de las iguanas rosadas de Galápagos. La serie televisiva cuenta con 30 episodios y será emitida desde el 30 de mayo. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Entre las acciones que emprende la Policía Nacional se encuentra el cine comunitario. Esta iniciativa tiene como propósito la unión familiar y la sana diversión. La Policía Nacional trabaja en el proyecto Cine Comunitario, el cual consiste en llevar al espacio público funciones de cine con mensajes positivos a la comunidad. El parque del sector María Auxiliadora, espacio que fue recuperado en días anteriores, sería uno de los primeros sitios donde se lleve a cabo las funciones. Las películas tendrán como contenido central la familia. Lo vamos a realizar en varios lugares de la ciudad donde ya estamos levantando la información y que la familia se integre, que la familia siente el compromiso de utilizar esos espacios públicos. Y la familia no puede quebrantarse. La familia es el núcleo de la sociedad. Tenemos una familia unida, tenemos una sociedad unida. En años anteriores se efectuó este proyecto en algunos barrios del distrito Manta con una buena aceptación por parte de la ciudadanía, lo que permitió solucionar problemas de convivencia y sensibilizar a quienes estaban inmiscuidos en drogas y otros vicios. El proyecto iniciará la segunda semana del mes de mayo, los días viernes o sábado en horas de la noche. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de hacer un nuevo corte en esta noche, pero quédese con nosotros. Al regresar le ponemos al día con las noticias internacionales. Ahora le invitamos a conocer lo que pasa en el mundo en el siguiente resumen internacional. El presidente estadounidense Donald Trump condenó el miércoles el supuesto ataque químico en Siria que dejó 72 muertos, incluidos unos 20 niños. Cruzó muchas líneas para mí. Cuando matas niños inocentes, bebés inocentes, pequeños bebés con un gas químico que es tan letal. La gente estaba sorprendida al escuchar qué gas era. Eso cruza muchas, muchas líneas. Más que una línea roja, muchas, muchas líneas. Trump, quien recibió en la Casa Blanca al rey Abdallah II de Jordania, denunció los que llamó actos atroces del régimen de Bashar al-Assad, a pesar de que el gobierno sirio ha negado la autoría de la agresión. El mandatario estadounidense reiteró su compromiso en la lucha antiterrorista. Destruiremos al grupo Estado Islámico y protegeremos a la civilización. No tenemos opción, protegeremos a la civilización. Jordania integra la coalición militar liderada por Washington que combate al grupo yihadista Estado Islámico en Siria e Irán. En Siria, horrible, horrible thing. Unspeakable. Alemania no quiere más discursos de odio ni noticias falsas en las redes sociales. El Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley para obligar a las grandes firmas a eliminar o bloquear en un lapso de entre 24 horas y 7 días este tipo de publicaciones, una vez sean detectadas. De no hacerlo, podrían recibir multas de hasta 53 millones de dólares. Twitter solo remueve 1% de estos discursos de odio, Facebook menos del 50%, pero sabemos que se puede hacer porque YouTube logra eliminar el 99%. El articulado, que aún debe ser adoptado por el Parlamento, emerge tras largos meses de debate sobre la delgada línea que separa la libertad de expresión y los discursos racistas. En procura de ser moralmente ejemplar desde el final de la era nazi, Alemania combate la xenofobia y las incitaciones al odio, considerándolas una amenaza para la sociedad, especialmente en medio del aumento de comentarios anti-islam tras la llegada de más de un millón de refugiados, la mayoría musulmanes. La policía rusa ha detenido este miércoles en San Petersburgo a siete personas acusadas del reclutamiento de individuos para grupos yihadistas como Estado Islámico o al-Nusra. En principio, los arrestos no guardan relación con el atentado en el metro de esta ciudad del pasado lunes, que costó la vida a 13 personas, además de al supuesto terrorista suicida. En el registro de la vivienda de Akbar Jan Jalilok, los investigadores dicen haber encontrado papel de aluminio y cinta adhesiva similar a la utilizada en la bomba desactivada. No puedo decir nada especial porque era un vecino muy tranquilo, comenta esta mujer. No causaba ningún problema, se había mudado hace poco. Le vimos un par de veces, un hombre educado siempre saludaba, no hacía ruido, ni se le veía ni se le oía. Mientras de la cincuentena de heridos, seis continúan en estado muy grave. San Petersburgo vive el segundo de los tres días de luto y sigue rindiendo homenaje a las víctimas del ataque. Las autoridades han adoptado nuevas medidas de seguridad. Aunque el atentado no ha sido aún reivindicado, la investigación busca conexiones entre el supuesto terrorista y el grupo Estado Islámico. Corea del Norte disparó el miércoles un misil balístico sobre el mar de Japón, según informaron autoridades surcoreanas y estadounidenses. El lanzamiento ocurrió días después de que el gobierno norcoreano amenazara con represalias y la comunidad internacional le impone sanciones por sus programas militares. Washington precisó en un comunicado que se trató de un misil de medio alcance que no representaba una amenaza para Estados Unidos. Japón condenó el disparo y dijo que violaba las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Este nuevo lanzamiento incrementa la tensión e inquietud sobre los programas militares del régimen aislacionista de Corea del Norte, que busca desarrollar un misil balístico intercontinental capaz de transportar cabezas nucleares. En febrero disparó cuatro misiles, tres de los cuales cayeron cerca de Japón, en un ensayo que tenía como objetivo simular un ataque a bases estadounidenses en el archipiélago.